... ...pero bueno, al Atleti muy bien... ...pero los niños y niñas de Recalde... ...les gustaría jugar en el Atleti... ...pero antes no cabe duda que jugar en la Sociedad Deportiva de Turrigorri... ...que es el club que representa a nuestro barrio... ...los Recaldetarras y las Recaldetarras... ...estamos muy orgullosos de nuestro club... ...porque es un club que nos representa... ...y representa a todo un barrio... ...y lleva por todos los pueblos de Vizcaya... ...los valores de este barrio... ...que son los valores obreros, de compromiso, de solidaridad". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!